Muebles en las puertas de las casas para intentar achicar el agua de los sótanos. Colchones, muebles, ropas, estanterías, sofás, de todo, es que de todo. En un sótano imagínate todo lo que pueden meter. Desastre total, cae todos los sótanos de aquí, todo inundado. Hay a quien incluso le ha levantado el suelo. Ha sido muchísima agua la que ha caído y entonces ha forzado la puerta y la puerta sube al suelo. Y entonces bueno, pues ya lo veis que se ha levantado y bueno, paredes, todo. Y no solo es el agua, se les ha llenado todo de barro. Yo quitando, porque lo que ha entrado ha sido cieno, o sea, agua con cieno. Están intentando poner a punto las viviendas antes de que lleguen nuevos episodios de lluvias. Sacar todo lo que podamos y prepararnos para, por si vuelve a trabajar. Porque esta ha sido corta pero intensa y esta situación no es la primera vez que la viven en esta zona de los dolores. Esto, cuando está bien hecho el desagüe, algo pasa. El agua ha creado incluso riadas que han pasado por encima del capo de los coches y así han amanecido algunos. De la toda el agua que bajaba, o sea que... A otros los contenedores le han roto hasta el faro, ya lo ven. Y el enfado de los vecinos viene cuando se han intentado poner en contacto con su seguro de hogar y la respuesta que les han dado ha sido esta. Que hemos llamado al seguro y encima nos ha dicho que como es un anexo que no se hace cargo. Y que tengamos un buen día. Más vale que no te hagan seguro, porque estás pagando para qué, para nada. Un barrio más en Cartagena que ha sufrido los destrozos del paso de esta tormenta.